Horrible, ¿por qué y de qué manera Yello Gregorio se burló de Marcos de Gran Hermano? Marcos se convirtió en una figura casi intocable desde que ganó Gran Hermano, su fama es tan avasallante que tenía detrás una legión para defenderlo de cualquier cosa. El último en sufrir la ira de sus fanáticos fue Yello de Gregorio, quien se burló del campeón y lo destrozaron por eso. Actualmente el salteño es la sensación de la farándula, por lo que todo mundo intenta hablar con él o que les dé alguna declaración. Fue entonces que se presentó a Viri Viri. Luego de la nota que le hicieron, el ex chiquitita se rió de la forma de hablar del invitado. Pasa que yo soy como chispita, entonces cuando lo escuchaba hablar lo miraba como diciendo amigo. Acelera por favor un poco que estoy desesperado por escucharte. El pibe me cayó divino. Es un amor, pero va a cero, 5 en Whatsapp, expresó el actor ante la presencia de la Tora y Nacho. Tras esto, las redes salieron en defensa de Ginocchio, Yello ¿por qué no le dijiste eso en la cara? Ja ja cagón. Marcos te hubiera ubicado en un minuto. Jodeme que el enano soberbio insufrible de Yello de Gregorio se burló de Marcos. Por Dios no le den bola que ese un infeliz que hace años no pegaba ni un laburo. Q pibe imbécil Yello no lo soporto es tan básico pobrecito. Cansado de recibir insultos y amenazas, Stefano tomó su teléfono celular y realizó su pertinente descargo a través de Twitter. En cuestión de un día, el mensaje se había viralizado de una manera impresionante. El cual agigantó aún más la guerra entre él y Marcos. Creo que están muy llenos de odio y tienen ganas de generar peleas donde no las hay. No soy más o menos humilde por decir que Marcos habla lento, el pibe me cayó bárbaro y hasta arreglé para que venga a jugar al fútbol con nosotros. Es un amor, no inventen giladas, ve si los quiero, sostuvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.